Y una fecha más del campeonato recorriendo San José, a total beneficio del hospital como siempre, tres modalidades, ocho kilómetros competitiva, cuatro que es para menores, eso creo que de 13 y 16, una cosa así, y la caminata tradicional también participativa de dos kilómetros. Este año, no sé cómo va funcionando, pero se puede inscribir este, ya se está abierta las inscripciones en el hospital, creo que es hasta las dos de la tarde que quiera preinscribirse, lo puede hacer en horarios de oficina del hospital. Y lo bueno es que hay muchas opciones, ¿no? Está la opción más competitiva, bueno, aquel que pueda ir a caminar, a trotar un poco más. Es verdad, 200 pesos es la de ocho kilómetros y 100 pesos las otras dos. Y bueno, todos los recaudados es para beneficiar. Para beneficiar el hospital, es verdad, sí. ¿Qué expectativas hay, no? El año pasado salió muy bien, que ayuda el tiempo también. Eso sí, ojalá de un día como hoy, ¿no? O sea, este año tenemos expectativas de que va a estar movida, yo qué sé, parece que hay mucho entusiasmo. Y las otras fechas anteriores han estado lindos, o sea, hay un buen número de corredores, ¿no? Eso también, esos corredores siempre se comprometan a ir a todas las fechas, ¿no? Eso es importante. Claro, como es un campeonato, ¿viste? Generalmente vamos a todas las fechas, ¿no? Y no nos perdemos fechas y más que nada, o sea, es un tema de deporte por salud, más que nada, pero siempre hay premios, ¿no? Al final y se premia a los primeros al finalizar la temporada y eso. Y carrera a carrera también hay premios que eso incentiva, ¿verdad? a los corredores a participar, ¿no? Ahí está. Contame un poco del recorrido que va a ser, ¿no? Siempre saliendo y llegando frente al hospital. Se sale del hospital, frente al hospital se toma Artigas, por supuesto, Morquio, se hace la vuelta hasta el final por el parque, se sale por el costado de la cancha de campana, entre la cancha de campana y el liceo, se toma Clausoles hasta la ruta, por la avenida Norte, vamos a decir, se va hasta Agraciada, y después se toma Colón hasta Gagné, y Gagné es la última de afuera, que no me acuerdo, no, no, es Rivera, puede ser, Rivera. Y se entra un pedacito en el camino de la tortuga, después se hace la vuelta por Oribe, como todos los años, y se finaliza frente al hospital. Bueno, destacar lo que viene siendo la movida, ¿no? Del atletismo, de fugitivos, también del atletismo en general, bueno, que se van sumando y la idea de ustedes, bueno, que aquella gente que le guste el atletismo se acerque, ¿no? Es verdad, la verdad que hemos crecido un poco, como grupo, se ha acercado gente joven, ¿no? Ulises, tanto varones como chiquilinas, y invitándonos a que quiera participar y sumarse, es un grupo abierto, compromiso prácticamente ninguno, simplemente ganas de hacer deporte. Estamos entrenando, desde este año hemos logrado juntarnos los miércoles, o 20 y 30, a ver si está lindo el día en el parque, y si no, en Campana, y agradecer, ¿no? A quienes nos permite también entrenar el bajo techo cuando los días están lanzados bravos este invierno, ¿no? Bueno, y todo el que quiera sumarse, bienvenido será. La mayoría comenzaron por un tema de salud, ¿no? Y después, bueno, les ha ido gustando y sigue. Claro, sí, sí. Y por eso mismo el tema de salud, generalmente una vez por mes hacemos una reunión con una comida, una pizza, lo que sea, y ese es un poco de deporte para poder comer mañana, como digo yo siempre, ¿no? Comer más tranquilo, ¿no? Y bueno, ya te digo, estamos totalmente abiertos al que se quiera sumar. Volviendo a la competencia, bueno, lo importante es también llamar a la precaución, todo ese recorrido que se va a hacer, tratar de cuidar, bueno, de tener en cuenta que van a estar pasando los corredores por ahí. Ahí está, sí. Si bien van a estar señalizadas las esquinas, ¿no? Personal de la Intendencia, de inspectores y eso, también gente que siempre está para recortar las esquinas y eso, sí, a la población, a los vecinos que desde las 16 horas, como hasta las 17, va a estar esa movida que un poquito de precaución por esas calles y esperar un momentito que la gente pase y después seguimos normalmente, ¿no? Y bueno, invitar a todos, recordar que es a beneficio del Centro de Salud de Libertad y bueno, todo lo recaudado va para ellos, que siempre viene bien, ¿no? Y un año más colaborando en eso. Exactamente. ¿Desde qué hora van a estar las inscripciones? Desde las 2 de la tarde, desde las 14 horas, se larga a las 16. El año pasado largamos muy puntual, apenas 16.5, que en otros lados a veces se complica, se ha ido medio largo y vamos a ver si este año podemos repetir, ser puntuales, que es importante también para el corredor principalmente, ¿no? Y también para el corte de calle, ¿verdad? Si está previsto para esa hora, después ya que queden habilitadas las calles.